Bueno y aquí estamos, yo me tiré casi sobre el sillón, estoy cómodo acá en estos sillones, no estoy acostumbrado. Estamos con Francisco de Narváez, lo recibimos, fuerte el aplauso para Francisco de Narváez, si hay gente en el estudio, vamos, parece que estuvieran muertos muchachos, vamos, vamos, vamos a darle la bienvenida. Bueno, gracias Francisco por estar. Gracias Germán. Además yo sé que todos los candidatos, no solamente en tu casa, se levantan muy temprano, o sea que ya hasta ahora medio... Nos acostamos bastante tarde, estoy más acostumbrado a verte desde el otro lado que acá, así que... Bueno Francisco, recién hablábamos, ¿no? Se está intensificando, bueno, ya es la recta final, ya más o menos está todo dado, pero me gustaría saber cuáles son tus expectativas pensando en el domingo. A ver, antes del domingo lo que pasa en estos días, que son muy intensos, para quienes nos gusta la política electoral, la política, la política electoral, es un momento que la gente te presta atención, a veces para decirte cosas que querés escuchar, y a veces tiene que ver con la queja, tiene que ver con el reclamo, tiene que ver con los problemas. La experiencia en la provincia de Buenos Aires, Germán, es que de 100 personas que vos saludás, 100 te hablan de la seguridad, por favor, la seguridad, podés estar en cualquier barrio, venimos ahora de Bahía Blanca, estuvimos ayer en Mar del Plata, pasamos por La Plata, estás en el Conurbano, la seguridad, es el principal problema de la provincia de Buenos Aires, y es un momento donde el vecino, digamos, no tiene por qué distinguirse, está hablando con el intendente, con un candidato al legislador, dicen, quiero vivir tranquilo. Que me resuelvan el problema. Absolutamente, es el principal problema, y es el eje sobre el cual nosotros estamos construyendo nuestra campaña.